Y las cámaras fueron testigos de cómo unos agentes del orden provocaron sangrientos incidentes en lugar de proteger a los ciudadanos. Esas son las impactantes imágenes. Veamos. Una mujer de 44 años fue detenida por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y estrellar su auto contra una casa en la Florida. Durante su arresto, la cámara de la patrulla grabó cómo los uniformados la lanzaron bruscamente contra la carrocería del vehículo. Luego contra el asfalto. El uso de fuerza excesiva por parte de los uniformados fue originado porque sus pequeñas manos se salieron de las esposas. Y esto le costó una fractura y serios moretones en la cara. Las autoridades investigan la violenta actuación de los oficiales. Otro patrullero fue captado en video al momento en que chocó contra una motocicleta que dio varias vueltas sobre el vehículo policial. Luego, el agente se detiene y revisa a la patrulla para valorar los daños. A bordo de la motocicleta viajaban un hombre y una mujer que fueron hospitalizados con severas contusiones. Bueno, y esa pareja se salvó de lesiones más fuertes ya que, por fortuna, llevaban puesto el casco protector. En cuanto al policía, su vagado le aconsejó no hacer comentarios sobre el accidente mientras se termina su responsabilidad en este choque.